Rubén Colombo firma la nota, en mi nombre porque no estaba en ese momento en la capital departamental, fue el 30 de mayo, el día antes de la elección interna, donde se dice en la carta en nombre y representación de la agrupación Juan Justo Amaro Peralta, lista 22 del Partido Colorado y en el ejercicio de las normas que rigen el acceso a la información solicito lo siguiente. Primero, que se me pida copia del contenido de la encuesta política departamental emitida por vuestro canal el día 29 de los corrientes de mes y año. Segundo, que se indiquen las características técnicas de la misma, es decir, cantidad de encuestados y encuestadores, medio utilizado para la consulta, fecha de realización de trabajo, cuestionario utilizado y responsables técnicos de la misma. Sin otro particular y esperando una pronta respuesta, le saluda Rubén Colombo representándome a mí. Bueno, como se verán, hoy es miércoles, yo me tomé el plazo prudencial para poder tener la respuesta, porque me parece que ver la ficha técnica, ver la responsabilidad de una encuesta que a mí me hizo salir el viernes de mañana con una muy pesada mochila cuando me daban perdiendo 9 a 1 con el doctor Bordaberri en Florida. 9 a 1. Cuando daban al Partido Colorado con 6% y a mí el 10% de ese 6%, 180 votos. Lo que un hombre no puede soportar, tolerar, es la falta de respeto. Una agrupación como esta no puede permitir la falta de respeto. Yo tengo el enorme dolor de ver que en una elección que se define por decenas de votos, estas cosas juegan su papel. ¿Qué motivación puede tener un dirigente cuando ve que el equipo Morín nos daba con el 3%, el domingo antes de la elección a Morín lo daba con el 5%, lo subió del 3 al 5, casi lo duplicó, y el jueves lo pasa al 15%, aumentando un 300% la cantidad de votos, cuando cualquiera sabe de que algún interés obedecían esas encuestas que tuvieron un año dañando al vallismo y dañando a nuestro candidato. ¿Qué interés? ¿Quién pagó? Porque alguien compró esa encuesta. ¿Quién fue el interesado de dañar mi candidatura? Digo, estamos entrando en un tiempo muy complejo, donde la inmoralidad, donde la corrupción desde mi punto de vista, estos son actos de corrupción, crecen. Y yo digo, me hace repensar la vida política y si vale la pena. Porque si yo trabajo 5 años dejando el alma para defender todos los intereses de Florida, y después viene algún vivo y hace este tipo de jugadas, duelen y a mí me hizo cargar la enorme mochila de tener que motivar a dirigentes que de mañana me decían, pero ¿qué pasa, Juan? Amorís marca el 3%. ¿Qué pasa que te da 9 a 1? Y resulta que termina en un empate la elección. Sientan que para mí es difícil el momento, el resultado es bueno, me llaman de todo el país para felicitarme, che, qué bien votaste en Florida. Pero yo creo que lo que trabajo todos los días, las madrugadas enormes, recorrí el departamento para que después algún vivo en las trasnochadas me invente un escenario negativo, yo creo que los floridenses tenemos que revelarnos todos, porque no solamente ellos, todos vieron que en todas las encuestas a nivel nacional daban ganador a la rañaga y ganó ampliamente la calle. ¿Qué es esto? ¿En qué país nos estamos moviendo?